Espera. Tienes que relajarte. ¿Por qué no me lees el poema que acabas de escribir? Crees que estamos solos Que la noche es nuestra Pero en pesadillas No todo se muestra Mi tinta los mira Mis ojos escriben En sombras habitan En obras esconden El libro es tan horrible Al leer se habita lo oculto Tinta invisible Que vive sin vivir Autor que es Susto. ¡Soy Frankelda!